Tenemos una agenda que la hemos denominado Acuerdo para la Equidad y la Dignidad de las Mujeres en el Departamento del Cauca. Vamos a hacer el lanzamiento de una estrategia que hemos denominado Tejiéndonos, que se inspira en la filosofía del telar, del hilar, para hacer posible que el desarrollo económico, la participación, el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología en el Departamento del Cauca, pues se permita materializar en una agenda articulada. Lo que queremos es hacer un gran plan integral que atienda a las mujeres en el Departamento. Esto es Aportando al Cauca TV.